Y bueno, yo no sé si esto ya sea la normalidad o no, pero es una buena noticia porque por primera vez en el año los precios de la gasolina comenzaron a bajar. ¡Aplauso por eso! Sí, la verdad que sí. El promedio del precio nacional es ahora de 4.37 dólares por galón, seis centavos menos de lo que pues estábamos viendo y lo que se ve reportado desde hace tres semanas. Sin embargo, sigue pues todavía un dólar más por encima del promedio del año pasado. Así que estará por verse, mi querido Carlos, si esta tendencia se mantiene o si va a lograr bajar a como estábamos el año pasado. Yo espero que sí, pero obviamente paulatinamente bajarán lo que son los precios, un momento climax que tuvo la gasolina la semana pasada. Así que esperemos que todo baje. Ya hayan habido diferentes incentivos que han dado para ayudar obviamente al bolsillito. Gracias por ver el video.